Bueno, claro, este es un caso conocido justamente porque este personaje se mueve en el mundo de la música, pero sí conocemos que son casos que se repiten a diario en todo el departamento. Tristemente es una realidad y en este momento lo que estamos haciendo es, van a salir ya unas piezas donde anunciamos cuál es la ruta para acudir cuando sentimos que estamos siendo víctimas de violencia de género, también cómo hacer para prevenirlo y cuáles son esos apoyos que pueden recibir a partir de un equipo que tenemos, que es la Dupla Violeta, en donde se presta la asesoría psicológica y la asesoría legal para hacerle frente a este tipo de situaciones. Entonces vamos a tener estos servicios que han estado a disposición de la comunidad, pero le vamos a hacer mucha más difusión, en eso pedimos muchísimo a los medios de comunicación que nos ayuden a hacer que esto llegue a más mujeres en el departamento para que podamos ponerle la mira a este tipo de situaciones y que quienes están causando este tipo de agresiones no sientan que hay pasividad o que no pasa nada con estos casos, que le demos un buen manejo y que las personas puedan denunciar y puedan acudir a estos servicios.